Amigos de Crónica Televisión, los saluda nuevamente Margarita Jasso, reportera de la sección negocios, con lo más relevante al filo del fin de semana. Les platico que este viernes el Comité Nacional de Productividad, conformado por la Secretaría de Hacienda, la de Economía y algunos representantes de diversas industrias como la automotriz, firmaron un convenio que pretende impulsar la competitividad de este sector y con ello incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reiteró que a pesar de que esta industria resulta una de las más prometedoras y exitosas del país, se debe de aprovechar el buen momento por el que atraviesa para fomentar un incremento en la competitividad y con ello un mayor desarrollo. Hay que recordar que durante el 2015 la industria automotriz logró una balanza comercial superhabitaria de 50 mil millones de dólares, cifra que representa el 3% del PIB. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estimó que al incrementar su productividad, México estaría en condiciones para subir del séptimo lugar en producción de autopartes en el mundo al quinto para el 2020. Así que será cuestión de esperar y saber exactamente la forma en que las autoridades pretenden elevar la competitividad del sector, pues durante el evento solo se dijo el qué, pero no se abundó en el cómo. Así las cosas este viernes desde la sección negocios. No se olviden seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba magujazo. Hasta la próxima. ¡Gracias!